Ustedes lo pidieron. Cuando lleguemos a 900 mil suscriptores regalaremos un PlayStation 4, una Nintendo Switch, 50 mini ouijas y lo que ves en pantalla. Para participar, únicamente tienes que estar suscrito a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y comentar máximo dos veces en él. También puedes compartirlo en tus redes sociales para que más gente lo vea y lleguemos más rápido a la meta. Mucha suerte. Sin más, comencemos con el video. La eliminación de Brasil por parte de Bélgica consumó la maldición azteca. Maldición que afirmaba que equipo que eliminara a México no sería campeón del mundo y que ha sucedido en absolutamente todas las copas donde México clasificó. Si quieres ver el análisis completo, mundial por mundial, y no solo los análisis simples que me robaron todas las páginas de internet, donde solo abarcan desde que México pasa a fases de eliminación directa, checa mi video. Comenta Goji si ya lo has visto. Así conoceré más a mis seguidores de corazón. La madrugada del día de hoy, 7 de julio de 2018, un seguidor de nombre Diego West me mandó un curioso dato que me gustaría compartir con ustedes. Una nueva maldición. O en este caso, igual y podría ser una bendición. Como lo acabas de escuchar, posiblemente se trate de un dato estadístico interesante. Pero ¿qué tan cierto es esto? Comencemos como siempre, mundial por mundial. Cabe destacar que Brasil es la única selección que ha estado presente en absolutamente todas las copas del mundo. En Uruguay, 1930, Yugoslavia eliminó a Brasil en fase de grupos, pero cayó en semifinales ante Uruguay, por lo que la entre comillas maldición no cedió. En Italia, 34, España eliminó a Brasil, pero cayó en semis ante Italia, quien al final ganó su primer copa del mundo. En Francia, 38, Italia eliminó a Brasil en semifinales y eventualmente fue bicampeón del mundo. En Brasil, 1950, Brasil perdió la final ante Uruguay, por lo que evidentemente se cumpliría el dato. Sin embargo, debido a la obviedad del mismo, no lo tomaremos en cuenta. En Suiza, 54, Hungría lo eliminó en cuartos y al final fue subcampeón ante Alemania. En Suecia, 58, Brasil fue campeón, lo mismo que en Chile, 62. En Inglaterra, 66, Portugal eliminó a Brasil en fase de grupos, pero cayó en semis ante Inglaterra, quien a la larga ganaría el mundial. En México, 70, Brasil fue campeón. En Alemania, 74, Holanda elimina a Brasil en la segunda fase de grupos y queda subcampeón ante el país anfitrión. En Argentina, 78, Argentina lo elimina en la segunda fase de grupos por diferencia de goles y termina ganando el título. En España, 82, Italia lo elimina en la segunda fase y al final gana el campeonato. En México, 86, Francia lo elimina en cuartos de final, pero cae en semis ante Alemania, quien quedaría subcampeón. En Italia, 90, Argentina lo elimina en octavos y queda subcampeón ante Alemania. En Estados Unidos, 94, Brasil fue campeón. En Francia, 98, Francia lo vence en la final, por lo que el dato queda como irrelevante. En Corea, Japón, 2002, Brasil fue campeón. En Alemania, 2006, Francia lo elimina en cuartos y queda subcampeón ante Italia. En Sudáfrica, 2010, Holanda lo elimina en cuartos y es subcampeón. En Brasil, 2014, Alemania lo elimina en semis y es campeón. Finalmente llegamos a Rusia, 2018, donde Bélgica lo elimina en cuartos de final. ¿Cuántas veces se cumplió el dato? Primero que nada, tenemos que descartar 7 mundiales. Los 5 donde Brasil fue campeón y los 2 donde fue subcampeón. De ahí en fuera, no se cumplió en 4. Uruguay, 1930, Italia, 1934, Inglaterra, 66 y México, 86. Mientras que sí se cumplió en 9 mundiales, Francia, 1938, Suiza, 1954, Alemania, 1974, Argentina, 1978, España, 1982, Italia, 1990, Alemania, 2006, Sudáfrica, 2010 y Brasil, 2014. Ahora que tienes esos datos, ¿crees que exista una maldición slash bendición en este tema? Comenta uno si sí, comenta dos si no. También puedes dejar tu opinión en la sección de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video del canal. Vienen todavía más videos de misterios sobre el fútbol ahora que estamos en justa mundialista. Sígueme en mis redes sociales que puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy I Go You Destroyed y tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias.